Aprendo en Casa Muy buenos días chicas y chicos de todo el Perú ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de empezar una nueva actividad Yo soy Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación creada para seguir descubriendo el mundo de una manera segura y entretenida sin salir de nuestros hogares Como bien saben este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de 15 y 6º grado de primaria Pero todas y todos los que estén en casa pueden acompañarnos porque aprender juntos es mucho más divertido Bueno, ahora sí, vamos a movernos un poco Llegó el momento de poner en marcha nuestra energía y nuestros sentidos con Activarte ¿Están listos y listas? Vamos a verlo Hola chicos, ¿cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos con un vaso de plástico ¡Vamos ahí! Muy bien, ahora tenemos una mesa y también el vaso Y vamos a empezar a descubrir los sonidos Muy bien, vamos a utilizar la parte, este orificio y nos vamos a poner boca abajo Y lo golpeamos sobre la mesa ¡Uh! ¡Qué increíble sonido! Ahora vamos a golpear la parte posterior y percutamos Increíble, ¿no? Ahora vamos a percutar la parte de los costados Un sonido más suave, pero muy bueno Y por último también la parte de abajo ¡Ah! Y debemos aprovechar también el sonido de las manos Con la mesa y por qué no, también con palmas ¡Perfecto! Ya tenemos todos los sonidos y empezamos a crear nuestra secuencia Entonces, golpeo abajo, golpeo arriba Otra vez a la mesa, ahora palma Y otra vez al costado y que dejo Repito, a la mesa y arriba, a la mesa Volta aquí, a la mesa, costado y a la mesa ¡Muy bien! Un poquito más rápido ¡Listos! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Perfecto! Y ahora vamos a empezar igual Mesa, arriba Mesa Y por abajo voy a voltear Mesa y ¡Cla! Repito O A O I Punto K ¡Muy bien! Ahora voy a golpear la mesa A la mesa Dos palmas Cojo A Cambio de mano y abajo ¡Muy bien! Otra vez Palma Palma Eso Escojo aquí Cambio de mano y que de Toda la secuencia junto ¡Vamos! Un, dos, tres, va Otra vez Cambio Y ¡Muy bien! Ahora más rápido Un, dos, tres ¡Va! ¡Woo! ¡Increíble! Ahora les reto A que se aprendan bien la coreografía Y lo hagan lo más rápido posible ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Qué bien se siente activarnos, ¿verdad? Y después hidratarnos un poquitito más ¡Mmm! Ahora sí Ya encendimos los motores Así que tengan a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz o lapicero Porque nuestra actividad comienza ahora Muy bien Estos días estamos aprendiendo sobre las artes, la literatura y los logros de nuestros deportistas A lo largo de nuestros casi 200 años como país independiente Para responder a la pregunta de nuestro reto Vamos a revisar nuestra tabla de actividades para verificar lo avanzado hasta el momento en esta misión Hemos hablado de nuestra música y danza Platicamos sobre un cuento representativo de nuestra historia Conocimos los logros de nuestros deportistas y artistas peruanos Cuyas obras nos hablan del contexto nacional en el que vivieron Por eso, hoy corresponde continuar con nuestro camino de aprendizaje Conociendo fiestas tradicionales del Perú republicano Una de nuestras formas de apreciar nuestras tradiciones e identidad a través del arte Es conociendo las celebraciones en las que rendimos tributo a nuestro pasado y creencias Estas celebraciones pueden variar en cada región Pero al mismo tiempo nos unen a todos como peruanos Y nos cuentan historias para aprender unos de otros Por eso hoy aprenderemos mucho sobre estos festejos que combinan costumbres Danzas, música, lenguas, colores y formas de entender el mundo Para saber más de lo que hemos vivido como país en estos casi dos siglos de independencia Y definitivamente no lo haremos solos Está con nosotros nuestra querida profesora Aleni Bienvenida profesora, buenos días Buenos días a todas y todos Soy la profesora Aleni Fernández Y me alegra mucho poder descubrir con ustedes el arte y la cultura que se muestran en nuestras fiestas tradicionales ¿Están listas y listos para comenzar? ¡Excelente! Estando tan cerca del Bicentenario Creo que como país atravesamos un momento importante para conocernos un poco más Y seguir cultivando y compartiendo nuestra cultura ¿Recuerdas qué manifestaciones culturales hemos compartido en música y danza, Pati? Claro, conocimos la historia del himno nacional y de la marinera Muy bien, pues continuando con esta línea Hoy conoceremos dos celebraciones en las que el arte está en el centro de todo Al finalizar la actividad, chicas y chicos podrán representar sus ideas a través de un texto Dibujo o mediante la forma en que ustedes prefieran Tan solo recuerden que este producto les servirá para cumplir el reto de las dos semanas Es decir, elaborar su panel Muy buena precisión, querida Pati Ahora vamos directo a las definiciones ¿Saben qué es una celebración? Sí, antes del programa busqué información y encontré lo siguiente Las celebraciones son momentos de congregación en los que se rinde homenaje a un hecho particular Muy bien, pregunté a mis estudiantes si conocían algún ejemplo de estas celebraciones Y esto fue lo que me dijeron Un ejemplo de celebración podría ser las fiestas patrias Cada 28 de julio festejamos otro año más como país independiente Y en cada región de forma única Yo creo que una celebración podría ser la Navidad Buenos ejemplos, Josué y Camila ¿Qué opinas de los carnavales? El carnaval es una celebración que llegó de Europa con los españoles Sus festejos duraban tres días y se organizaban antes de la cuaresma ¿Qué es la cuaresma, profesora? Se refiere a los días previos al inicio de la Semana Santa Para quienes profesan la religión católica, este es un tiempo de ayuno y de recogimiento Durante los carnavales se disfrutaba de comida, música y baile Aquellas actividades que estaban limitadas durante la cuaresma Quienes participaban de esta celebración solían usar disfraces o máscaras Y una pregunta, ¿desde cuándo celebramos carnavales en el Perú? Aproximadamente desde el 1600 A partir de ese momento ha habido varios intentos por prohibir las fiestas de carnavales Ya que supuestamente estas generaban mucho desorden Pero esto nunca ha sido posible Porque hemos adoptado este festejo como parte de nuestra identidad y cultura Claro, profesora Además los carnavales se celebran en distintas ciudades del país Y muestran la riqueza de las costumbres y tradiciones de cada lugar Exactamente, Pati Para saber cómo se consolidó la celebración de los carnavales en nuestro país Quiero compartir con ustedes un breve video en que el historiador Rolando Rojas Nos cuenta lo que sabe sobre este lindo tema Genial, vamos a verlo Hola chicos y chicas de Aprenden Casa Hoy vamos a hablar sobre el carnaval en el Perú Republicano El carnaval fue una fiesta popular que consistía en salir a las calles A jugar con agua, a organizar procesiones con gente disfrazada Danzando, bailando y jugando Este carnaval era la forma popular de celebrarse Pero también había una manera eritista de celebrar el carnaval Que consistía en organizar fiestas de disfraces en los salones de la clase alta limeña Este carnaval popular fue mal visto por el Estado Y fue numerosas veces prohibido Hasta 1922 cuando se produce un giro importante en esta celebración En 1922 el carnaval que había sido prohibido por el Estado Más bien pasa a ser organizado por el municipio de Lima Por auspicio del presidente Le Guía Se organiza un carnaval con carros alegóricos Son estos vehículos que simulan barcos, aviones Sobre el cual la gente va disfrazada, divirtiéndose Había un recorrido de este corso Que empieza donde está actualmente el Museo de Arte El Paseo Colón Y acababa en la Plaza de Armas Donde los que llegaban recibían ramilletes de flores que se arrojaban en lugar de agua Esta gran celebración, que era una celebración importante, fastosa Termina en 1959 cuando el presidente Prado decide prohibir el carnaval Y le retira el auspicio del Estado a esta gran celebración popular A partir de 1959 cuando el carnaval es prohibido Decae en Lima y en algunas ciudades Pero florece en las provincias como Cajamarca y Ayacucho Donde el carnaval se celebra y se mantiene vivo a esta celebración Como parte de nuestra cultura nacional, como parte de la identidad peruana ¡Guau! ¿Cómo habrán sido esas celebraciones para que quisieran evitarlas a toda costa? Pues, aquí en Lima, por ejemplo, se popularizó el Son de los Diablos Una danza para acompañar las comparsas del carnaval ¿Quieres verlo? ¡Ay, obvio! A ver En la época de la colonia existía una danza que se llamaba el Son de los Diablos Esta danza nace de la fiesta cristiana del Corpus Christi Y se incorpora al carnaval Representa a traviesos diablitos que usando máscaras, rabos y tridentes Salen a las calles en comparsas dirigidas por el Diablo Mayor o Caporal Las coreografías tienen zapateos, movimientos acrobáticos y gritos Para asustar a los transeúntes Son acompañados de música hecha por guitarras, cajitas y quijadas de burro ¡Diablo! 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 ¡Ay, me encantaron las máscaras y colas y los instrumentos musicales! ¡Qué nombre es tan gracioso! Solo conocí el cajón ¡Ah! Te cuento un poco más de ellos La quijada de burro, la cajita y el cajón peruano son instrumentos de percusión Es decir, que suenan cuando son golpeados o percutidos con la mano, un mazo o baqueta Los tres son típicos de la costa peruana Percutir Golpear un instrumento o superficie con la mano, mazo o baqueta Los festejos coloniales se verían así como en el video Porque parecían muy divertidos ¡Ah! Pues para que tengas una idea Miremos algunas acuarelas costumbristas del pintor Pancho Fierro Quien retrató el jolgorio que se vivía durante los carnavales Esta obra, por ejemplo, se llama El son de los diablos Y fue pintada aproximadamente por el año 1830 Aquí podemos ver la cajita rítmica que acompaña la comparsa de músicos y danzantes ¿Ves? Sí, y una guitarra y un arpa, ¿no? Tal cual Las obras de Pancho Fierro representan a la sociedad en su conjunto Muestran vendedores, plazas, músicos y, por supuesto, los carnavales Cuando se proclamó la independencia, él tenía 12 o 13 años Y estuvo en la Plaza de Armas de Lima Por eso en sus obras representa las costumbres de los primeros años de vida republicana Felizmente existen estas obras de arte para poder conocer más de nuestro pasado tradicional Cuéntenos más, profesora, quisiera saberlo todo Pues les contaré Pero primero vamos a una pausa Ay, ya, está bien Pero aprovechemos entonces para estirarnos un poco Tomar agua, chicas y chicos Que ya regresamos Ya estamos de regreso Profesora, ¿prometió contarnos más sobre los carnavales? Pues muy bien, aquí va ¿Sabían que el primer pasacalle de carnavales fue realizado en 1922? El evento promovido por el entonces presidente Augusto Beleguía Contó con carros alegóricos, disfraces, comparsa, música y danza Fue una celebración que congregó a personas de toda la ciudad Y de todas las clases sociales Ay, qué divertido Ajá La celebración tuvo lugar en las calles del centro de Lima Pero en otros barrios como el Rímac o la Victoria Se celebraba con el tradicional baldazo de agua Había fiestas para todos los gustos Ay, qué bonito ¿Y por qué ya no hacemos pasacalles en carnavales? Al terminar el gobierno de Leguía en 1959 Se eliminó la celebración en Lima El presidente Prado decretó que solo se celebraría un domingo de febrero en lugar de tres días Ah, ya entiendo profesora Hay muchas cosas que han cambiado Por ejemplo, ahora ya no debemos jugar con agua porque es un recurso valioso y es escaso Pero las comparsa siguen siendo parte de la celebración de los carnavales en diversas partes del país Yo lo he visto en mis viajes Eso es cierto En muchos casos esta fiesta incluso se ha enriquecido con el paso del tiempo y se ha adaptado a la cultura local Por ejemplo, en algunos departamentos del Perú los carnavales se relacionan con el cultivo de las tierras Según la tradición, los danzantes y músicos rinden tributo a la Pachamama Es decir, a la Madre Tierra para tener una buena cosecha Ya que en febrero es época de lluvias Son carnavales muy coloridos a los que llegan muchas personas del país y del extranjero Por ejemplo, yo recuerdo que vi el carnaval ayacuchano Ah, las comparras eran preciosas Como ves, Patti, los carnavales han sobrevivido porque son un reflejo de nuestra identidad Las celebraciones generan eso Que podamos reconocernos y compartir aquello que nos une Ahora quisiera aprovechar para comentar sobre otra celebración muy popular de nuestro país Mmm... ¿Cuál será? Te muestro una pista La procesión del Señor de los Milagros ¡Acertaste! Esta celebración tiene más de 350 años de antigüedad Es decir, se inició unos 150 años antes de la proclamación de la independencia Y es una tradición preciosa Y pensar que todo se inició con una pintura Es verdad, Patti Bueno, aprendamos más sobre esta celebración Para esto escucharemos a la especialista Ivette Arias Quien nos contará un poco de la historia detrás del Señor de los Milagros Hola chicos y chicas de Aprendo en Casa Soy Ivette Arias, historiadora religiosa Y hoy les hablaré algo del Señor de los Milagros El Señor de los Milagros surgió en el barrio Pachacamilla Lo que hoy forma parte del cercado de Lima Este barrio tenía una población mayormente afrodescendiente Durante este tiempo La iglesia católica va a fomentar la formación de cofradías Es decir, agrupaciones religiosas Que tenían en común un culto hacia Cristo, la Virgen o un santo En este caso, el Señor de los Milagros Ellos se reunían para rezarle y celebrarle su fiesta Cuenta la tradición que en 1651 Un hombre de Angola, país africano Pintó sobre un muro a un Cristo crucificado En principio, solo era visitado por la cofradía de Pachacamilla Sin embargo, poco a poco Se escucharon sobre esos milagros Y la población comenzó a llegar de manera más frecuente En el año de 1655 Sucedió un fuerte temblor Que va a destruir parte de la ciudad Sin embargo, este muro permaneció intacto Lo mismo sucedió en el terremoto de 1687 Estos hechos insólitos fomentaron la fortaleza de esta devoción Que se va a convertir en la figura protectora de todos los peruanos Como lo conocemos hoy en día Muy interesante Pero ese mural no es el que vemos en las procesiones, ¿verdad? Excelente pregunta, Pati En 1687 El español Sebastián de Antuñano Quien fue nombrado mayordomo del Señor de los Milagros Decidió mandar hacer una réplica exacta del mural Y esa es la que sale en las procesiones que se realizan Desde hace más de 350 años en Lima ¡Wow! Y desde que fue pintado en Pachacamilla hasta ahorita Vemos exactamente la misma imagen Pues no precisamente Para saber más veamos un fragmento de esta entrevista realizada al historiador Pedro Jurinovic ¿Cuál fue la evolución de la imagen pintada en el muro en 1651? Digamos que ha tenido tres etapas Obviamente la primera es la que Moreno de Angola plasma en el muro Solo la imagen del crucificado Con un fondo de ciudad Que aparentemente Podríamos pensar que es Lima por lógica Luego tenemos que En 1671 Se añaden las imágenes De la Virgen Y de San Juan O para muchos María Magdalena Y un tercer momento Con el Virrey Conde de Lemos Que Manda pintar Sobre la imagen de Cristo La figura del Espíritu Santo Y la imagen del Dios Padre Vale decir que tenemos una Trinidad Vertical ¡Wow! Profesora, cuánta historia Con razón esta tradición está tan cerca Del corazón de los peruanos y de las peruanas Así es, Pati El Señor de los Milagros Ha logrado congregar a millones de compatriotas Y su procesión es una de las demostraciones de fe Más grande en el mundo Por eso ha servido de inspiración a tantos artistas Está presente en pinturas, grabados, canciones, obras literarias Representaciones teatrales Hasta en películas Claro que sí Aquí les muestro dos ejemplos Primero, esta pintura del arequipeño Jorge Binatea Reynoso Quien hizo una representación del Señor de los Milagros En el año 1924 Y luego esta silografía de 1947 del pintor Camilo Blas En el mundo de las letras Escritores tan famosos como Abraham Valdelomar y José Carlos Mariatequi Dedicaron escritos al Señor de los Milagros Es que es una tradición muy emocionante Hay que vivirlo para poder sentirlo La música, los hábitos morados que visten los devotos Las velas Todo es parte del momento Ah, y en algunas procesiones también he visto que hay como alfombra de flores Como estas, las alfombras de flores son representaciones de arte efímero Es decir, que desaparecen rápidamente Y que se hacen en homenaje al Señor de los Milagros Se colocan a su paso y donde se va a posar el anda Nos falta ejemplos de cómo el Señor de los Milagros ha inspirado en la música, profesora Bien, tenemos por ejemplo al cantante y compositor Nicomé de Santa Cruz Quien compuso una décima en honor al Señor de los Milagros Y en 1954 la compositora Isabel Rodríguez Larraín Pendergast Creó el himno oficial del Señor de los Milagros ¿Recuerdas lo que era un himno? Sí Un himno es una forma de composición poética y musical Que representa sentimientos y emociones Que enaltecen a un país, a una persona o a algún momento en especial Los himnos unen a las personas en un solo sentimiento ¡Correcto, Pati! Yo creo que el joven que pintó a Cristo en aquel mural Nunca pensó que su pintura iba a despertar la fe de miles y miles De peruanas y peruanos en todo el mundo A mí sí me parece impresionante ver ese mar de gente vestido de morado Las bandas musicales acompañando durante horas Los fieles caminando y cantando himnos de alabanza Las ahumadoras limpiando el camino de la procesión Las alfombras de flores Las niñas, los niños, personas adultas y ancianitos Siguiendo la procesión Comiendo tu ronda de Ñapepa también O simplemente uniéndose en oración Todo eso es parte de nuestro Perú Todo eso, efectivamente Y con este precioso cierre que has hecho Creo que es el momento de que todas las chicas y chicos Revisen lo que han ido anotando Y evalúen cómo van a expresar sus reflexiones sobre lo aprendido Ahora que saben más sobre estas celebraciones ¿Qué es lo que les ha llamado más la atención? ¿Han recordado alguna celebración tradicional en la que hayan participado con su familia? Recuerden que pueden hacer un dibujo sobre las celebraciones tradicionales que hemos presentado hoy O sobre otra en la que hayan participado con su familia Y también escriban sus reflexiones y describan qué cambios han encontrado a través del tiempo en estas celebraciones Ustedes deciden Así que elijan la forma de contar sus aprendizajes de hoy Para compartirlos en su panel al finalizar este reto Y no olviden lo más importante Disfruten el proceso Muchas gracias profesora Hasta la próxima Nos vemos pronto Hasta pronto ¡Wow! Esta actividad nos ha permitido conocer dos celebraciones tradicionales de nuestro país Hemos visto como tanto el culto al señor de los milagros como los carnavales Nos congregan y nos unen en un solo sentimiento Son un reflejo de nuestra identidad Ahora muy bien Las y los invito a desarrollar sus trabajos Y luego pónganles título para compartirlos en el panel Y es momento de decir hasta luego Recuerden compartir sus trabajos con sus familiares, compañeros y compañeras y docentes Y finalmente archiven todo su producto en su portafolio Ahora vamos a lavarnos las manos con agua y con jabón durante al menos 20 segundos Y luego desinfectar todo cuidadosamente para mantenernos seguros y seguros dentro de nuestra casa Gracias por estar aquí Nos vemos mañana en la siguiente actividad Que estén muy bien ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!